Vamos a ir a la gente, vamos a ir a la gente, vamos a ir a la gente, a recorrer el país. No hay nada más democrático que consultar a la gente, señor Presidente, usted lo sabe. Vamos a consultarla para que sea la gente misma la que decida si la seguridad tiene que cambiar o no, o no. Bueno, yo creo que muchísima gente está harta de las excusas, harta de las excusas. La gente está harta, repodrida, de que no haya respuestas del gobierno. Harta de que ganen los delincuentes, harta de tener miedo. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que no pasen ciertas cosas. Para que ningún delincuente más salga ganando. Porque somos un país, una sociedad en la que todos, por encima de colores partidarios, por encima de escudos políticos o ideológicos, necesitamos, creemos y queremos vivir en paz. Bueno, si no escuchan a los parlamentarios, van a tener que escuchar al pueblo. Porque repito y termino, hay que hacer algo. Gracias, señor Presidente.